bienvenidos a un rudo despertar radio un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar shalom estudiosos de la torah y bienvenidos una vez más a su programa de un rudo despertar radio como ustedes su servidor harold calvo me acompaña el día de hoy mi hermano miguel forero y nuestro hermano hb ben daniel bienvenidos hermanos el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy bonito muy interesante que hemos titulado reviviendo su cot en tiempos finales así que la idea del programa es poder compartir tal vez un enfoque práctico acerca de la fiesta en nuestros días en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir y adentrarnos un poquito en el detalle bíblico acerca de la fiesta de su cot como la celebramos en qué época del año que era lo que se solía hacer el tema de las tiendas etcétera pero al día de hoy queremos darle más un tinte con respecto a los tiempos en que estamos viviendo de la misma manera que israel le tocó vivir una adversidad en sus días a medida que ellos salían de la tierra de israel pues al día de hoy no estamos muy lejanos de estar viviendo tiempos adversos hermano miguel hermano xvi que ha de 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 acontecer con nosotros hermanos yo yo creí que ya lo habíamos visto todo pero estamos viviendo tiempos difíciles y yo digo que nos está tocando salir de una comodidad hermanos porque yo lo veo a medida que reflexionaba en el tema de su cot yo lo veo de esta manera israel sale de una supuesta comodidad y ojo que digo supuesta comodidad así de egipto a pasar a vivir en el desierto en otras palabras a depender meramente de jehová viviendo siempre entiéndase sin alimento sin agua a expensas de los peligros que tengan que enfrentarse en su trayecto se encuentran enemigos en su paso animales salvajes etcétera van a ciegas hermanos dígame si no estamos viviendo algo parecido al día de hoy donde estamos siendo presionados a tener que tomar ciertas decisiones incluso eh hermanos tomando decisiones hasta moverse de 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 ubicación por por un tema de de sabiduría saber dónde estar posicionados en este momento eh y y no nos deja también este eh no dejamos de pensar de que hacia dónde vamos eh ir a estar todo bien porque estoy dejando mi lugar de confort si estoy dejando eh decían los israelitas en el desierto es que allá en egipto nos iba muy bien verdad allá estábamos cómodos éramos esclavos sí pero la verdad es que estábamos cómodos Moisés nos trae aquí al desierto a vivir en tiendas y a morir acá cómo cómo es esto mejor nos hubiéramos quedado allá en egipto hermanos quisiera escuchar su su opinión cómo cómo lo están viviendo cómo cómo lo perciben ustedes bienvenidos y shalom hermanos gracias Harold bueno también tal vez empiezo yo eh para algunos comentarios iniciales cien por ciento con lo que dices y obviamente en egipto no es que le estaban pasando bien eran esclavos pero de la misma manera había esta manera de predecir cómo es tu vida ok eh predictibilidad eh como contraste de incertidumbre ok y y al ser humano es algo que le gusta mucho poder predecir qué es lo que va a venir al día siguiente tener esa rutina esa estructura entonces eh eso por un lado luego siempre se habla de eh fiestas que sucedieron o que fueron instituidas por eventos en el pasado y siempre hablamos o se menciona del cumplimiento futuro pero generalmente no se habla de el tiempo presente ok no es sólo algo del pasado y del futuro eso sería irrelevante para nuestra vida ok eh entonces a pesar de que existe eso nosotros tenemos que poder relacionar cada uno de los elementos con nuestra propia vida nuestro desarrollo personal y espiritual eh y también como nación en el entorno eh o en el marco de de todo el mundo eh en su cot se dice eh por un lado que hay que regocijarse en esa fiesta pero por el otro lado en eh levítico 23 al final del capítulo dice que hay que habitar es un mandamiento en su cot por siete días en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos en su cot hice yo habitar a los hijos de israel cuando los saqué de la tierra de egipto ok entonces esto de que tenemos que conectarnos con ese tipo de vida y que experiencia estaban viviendo los hijos de israel en el desierto y quiero simplemente compartir antes de pasar la palabra a miguel eh un versículo de deuteronomio que generalmente no está conectado con la fiesta pero está conectado con la experiencia en el desierto ok que esta experiencia eh a pesar de que había una meta que era la tierra prometida sabemos que hubo que pasar mucho tiempo en el desierto si este tiempo fue un tiempo de aprendizaje fue un tiempo de desarrollo para para cada persona que que vivió esa experiencia en deuteronomio 8 dice te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no los mandamientos ok entonces es interesante como este periodo en el desierto es un periodo de pruebas ok y lo mismo es nuestro desierto no llegamos a la meta en un día ok está la meta ahí pero la meta es como un premio en realidad pero primero debemos ir a la escuela debemos sufrir todo ese entrenamiento para luego llegar y relajarnos en en el reino en la tierra prometida entonces cómo podemos relacionar y verlo en perspectiva tenemos este tiempo del año para pensar en esas cosas y relacionarlo con lo que vivimos en estos momentos bueno yo reflexionando sobre esto me he encontrado que de nuevo la historia es cíclica y volvemos nosotros a encontrarnos en una situación similar a la a la de israel en aquel tiempo tal como decían ustedes pareciera que en el momento en que se dio la partida de de egipto pues todo el mundo estaba muy contento se acaba el problema de la esclavitud pero no tenían ni idea de lo que venía y entonces al poco tiempo se dan cuenta de que hubiera sido mejor quedarnos allá porque dicen teníamos las ollas de carne y de cebolla y una cantidad de cosas que recordaban y entonces menosprecian la libertad a cambio de de los elementos básicos físicos para la vida y es lo que yo creo que en este momento nosotros podemos estar comenzando a enfrentar porque ya conozco de algunas personas bueno para los que no saben nosotros tenemos un grupo que nos reunimos virtualmente con gente de varios países y comenzamos ya a escuchar testimonios de personas que a causa de toda esta situación actual les están amenazando con salir sacarlos de sus empleos con tener que salir de egipto en otras palabras para poner su confianza realmente en jehová y depender de él y yo estoy sorprendido porque hay gente que nos ha dado lecciones de fe sorprendentes personas que han sido capaces de decir bueno si ustedes me quieren suspender en este momento estoy listo estoy lista yo confío en que jehová es quien pone en el corazón de ustedes el tenerme aquí o el sacarme y entonces listo gracias por el tiempo que me dieron de trabajar aquí estoy dispuesto a irme y a raíz de esas actitudes ha habido cambios en estos en algunas personas de estos patrones digo yo de los jefes que han reversado esas decisiones donde miro yo que bueno Dios sigue siendo el que tiene el control de las cosas y yo creo que en la medida que nos avanzamos en estos días de dificultades todos vamos a estar enfrentándonos a la prueba de vivir en un desierto en un desierto de donde hay soledad en un desierto de falta de amistades falta de familiares falta de trabajo falta de aún de un techo para vivir pero es la oportunidad para ejercitar la fe es la oportunidad para creer para crecer en la confianza en Jehová ahora que se está terminando en las lecturas de la parasha en este año se está por el libro de Deuteronomio y allí ves tres veces repite muchas veces acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto por tanto yo te mando que hagas esto o aquello entonces pareciera que Jehová insiste muchas veces en que no olvidemos nuestros ancestros nuestro pasado estuvimos allí y esto se va a repetir otra vez pero él sigue siendo firme él sigue siendo fiel y por esa razón entonces podemos nosotros enfrentar esto con la confianza de que él fue fiel a aquellas personas en el pasado y al igual lo será con nosotros no sé ustedes cómo miran todo esto si no sólo quería decir acerca de las generaciones pasadas en realidad esas generaciones pasadas viven hoy en día en nosotros que nosotros somos el la misma el mismo contenido genético de ADN que se perpetúa así es como el creador creó la existencia y nosotros somos la la simiente de las generaciones futuras que van a venir a través de nosotros entonces lo que nosotros hacemos en este momento es clave o sea somos el resultado de aquellos que que lucharon para que nosotros estemos vivos el día de hoy se entiende entonces es importante lo que nosotros hacemos en este momento porque literalmente toda la existencia está dependiendo en que nosotros vamos a hacer lo correcto en estos momentos sí y permíteme compartir una experiencia respecto a eso de esa identidad porque yo soy nacido en Colombia pero por circunstancias de trabajo de ministerio he vivido en diferentes países por múltiples años sin embargo cuando la primera vez que fui a Israel y en esto les cuento nadie me había preparado mentalmente para para llegar a Israel simplemente queríamos ir porque sentíamos en el corazón de hacerlo y recuerdo muy bien que cuando el piloto del avión dijo bueno estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv yo tuve una sensación extraña que nunca la he tenido cuando regreso a Colombia o cuando voy a cualquier otra parte yo sentía que estaba regresando a mi tierra eso fue una fue totalmente extraño para mí porque yo decía bueno pero es la primera vez que yo vengo aquí como así que yo siento que estoy volviendo y entiendo que tiene que ver con esto que está compartiendo Zvi si bien hemos nacido en la diáspora hemos nacido en cualquier otro lado hay una genética nuestra que está conectada con el pueblo de Israel que está conectada con aquel pueblo que vivió en las tiendas y por eso el mandamiento de Jehová de que vivamos en tiendas en esta semana que va a venir para poder entender comprender replicar la grandeza de lo que Jehová hizo con nuestros ancestros allí y por eso yo invitaría a la gente a que tenga esa experiencia aunque sea una noche pero que lo haga en Costa Rica tenemos la expresión la sangre jala hermano Miguel la sangre jala como van a entender esto que usted nos comparte de cómo dentro de nuestra genética hay una simpatía hay una inclinación un amor por por el dios de Israel y por su pueblo de Israel ¿sí? entonces yo me identifico con lo que nos compartía hermano Miguel que bonita esa experiencia y bueno tal como lo lo comentaba también el hermano en términos de hablamos de una supuesta comodidad en Egipto justo aquí tengo ese pasaje que mencionaba usted hermano Miguel de cómo comíamos carne dicen los los israelitas ¿sí? comíamos carne ollas llenas de carne así como pescado gratis pepinos melones puerros cebollas y ajos entonces cualquier cosa era buena a excepción de lo que estamos viviendo ahora ¿sí? en el desierto en este en este trayecto de prueba como dice también hermano de ahí viviendo bajo dificultades siendo oprimidos para nadie es secreto que los días en que vivimos son días difíciles donde donde estamos teniendo que tomar decisiones y estamos siendo rechazados o aislados por esas decisiones que estamos tomando tengo una una amiga tenemos una amiga en Europa propiamente en Francia ella nos comentaba que ahorita la situación está muy difícil en Francia propiamente por los giros que está que están sucediendo en su país y las decisiones que están tomando los gobernantes y presidente principalmente en temas de salud donde ella se está viendo confrontada está en una posición contra la pared en términos de su trabajo por eso también siento empatía por esas personas hermano Miguel que nos comenta de cómo han tenido que tomar diferentes caminos con respecto a sus trabajos y aquí es donde la prueba surge se levanta y entonces nuestros corazones son confrontados y ahora qué vamos a hacer sí ahora para dónde agarro decimos aquí para dónde qué camino tomo tengo una familia tengo que sostenerlos ahora cómo hacemos si se me están cerrando las puertas no necesariamente estoy de acuerdo con lo que el gobierno o los gobiernos del mundo están decidiendo para la salud de las personas y no quiero someterme a esas normas de Egipto diríamos ¿sí? entonces ¿qué hago? es tiempo de salir es tiempo de moverme es difícil es duro hermano Miguel esto es un tiempo complicado y bueno no tengo duda que ustedes estén viviendo más bien en carne propia también esta experiencia de moverse en el caso suyo hermano Miguel haber salido de su tierra natal allá en Colombia hermano Espí habiendo salido de Argentina habiendo viajado por tantas partes en el mundo ahora ubicado en Estados Unidos entonces ustedes no son ajenos a esa experiencia de ir habitando en tiendas siento yo hermanos y como confiando en el viendo al invisible las puertas que Jehová vaya abriendo en el camino el maná incluso en ocasiones que él vaya enviando también en el camino cuando tal vez se han cerrado las opciones de producir en términos de trabajo en términos de estabilidad de proveer incluso hacia nuestras familias no tengo duda que ustedes han visto ese milagro de parte del cielo ¿sí? incluso Jehová enviándoles codornices dándoles de beber de la roca viendo esa esa mano poderosa esos milagros yo creo que un programa no alcanzaría para escuchar las experiencias de ustedes milagros que ustedes han vivido a lo largo de este transcurso del tiempo en lo que ustedes han vivido fuera de sus de sus tierras natales ¿verdad? entonces salir de la comodidad hermanos la fiesta de Sukkot yo puedo entender que es un tiempo de regocijo un tiempo de acordarnos del altísimo de cómo nos lideró con manos poderosas la esclavitud pero que está totalmente ligada a salir también de la comodidad porque como bien lo decíamos Israel estaba comodito ahí en Egipto con latigazos y haciendo ladrillos y en esclavitud pero tenía la provisión necesaria para por lo menos sobrevivir ¿verdad? y no perecer pero Casey Yehová nos está llamando a salir de esa zona de confort para ahora entonces empezar a conocerle a él ¿saben por qué les digo esto hermanos? porque la escritura es clara y fue durante el tiempo en que Israel vivió en el desierto entiendas cuando ellos escucharon la voz de Yehová en medio del fuego y no perecieron dice la Torah cuando ellos fueron librados de la esclavitud con pruebas señales milagros con mano poderosa y con hechos aterradores de parte de Yehová y también vencieron a pueblos se nos dice y naciones más fuertes que ellos que Israel para ser llevados a una tierra donde fluye leche y miel entonces mano si usted está pasando este momento crítico en su vida con su familia empecemos a abrir nuestro corazón nuestros ojos y disponernos delante de Yehová a decirle padre muéstranos qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos qué es lo que tú quieres qué lección nos estás enseñando ahora para incluso pasársela a nuestros hijos también como dice el mandamiento poder acordarnos de los antiguos donde ellos algunos algunos pasaron la prueba otros no verdad nos dice la Torah que solamente una generación la generación más joven pasa a heredar la tierra prometida porque ya la generación vieja entonces se los comento así hermanos está difícil esto y déjame compartirte algo Harold yo creo que todos tenemos que ir por eso ok tenemos que experimentar esas cosas no hay escapatoria yo creo que este es el significado de que todo varón tiene que subir a Jerusalén si todo varón tiene que estar consciente de que eso es una realidad de que va a pasar por eso en la vida y el que no quiere hacerlo voluntariamente lo van a sacar a la fuerza porque todos lo tenemos que experimentar y yo creo que en última instancia ese es el significado de la tribulación y esa no va a ser una opinión popular lo sé pero fíjate tienes personajes como Abraham que toman la decisión de irse a lo desconocido y seguir esa voz interior ese llamado y por el otro lado tenés personajes como Yosef que lo llevan a la fuerza a vivir lo desconocido pero en última instancia el resultado y el proceso es parecido pero por eso es bueno otra perspectiva para darle de la gente a pensar uno puede tomar la decisión de cuidarse a uno mismo y fortalecer su cuerpo de una manera proactiva o hay personas que es hasta que van al médico y le dicen tienes seis meses de vida y eso lo hace cambiar ok pero en última instancia es lo mismo el objetivo el propósito y esto es lo mismo con la tribulación nosotros podemos de manera proactiva salir y ponernos en una situación de riesgo entre comillas en donde necesitemos estar fuera de la zona de confort y en la incertidumbre y aprender a confiar o de un día para el otro nos quieren echar de la casa o cosas así hoy en día pasan todos los días y nos tenemos que enfrentar a esa situación en esa instancia ok pero ninguna de las dos de los dos casos es algo negativo en realidad lo tenemos que ver como una oportunidad de nosotros crecer y aprender a solucionar y enfrentarnos con esta clase de problemas yo creo que cada generación tenemos ese reto porque bueno cuando nosotros leemos el libro de Neemías en el capítulo 8 se narra a partir del verso 14 como ellos como Neemías le da instrucción al pueblo acerca de la manera de celebrar su código construir la suca y todo esto allí en fin ellos tuvieron que hacer la aplicación del mandamiento en su momento a sus circunstancias y nosotros debería debemos hacer lo mismo porque lamentablemente no somos una sociedad agrícola no somos una sociedad que está viviendo en el campo que estamos familiarizados con el comportamiento de los animales y la vida de las plantas y todo esto hoy en día ordena las hojas de palmera en Amazon imagínate y realmente estamos viviendo en Egipto en un Egipto moderno hace poco tuve que pasar por por una ciudad enorme que es Dallas Dallas y Fort Worth son dos ciudades enormes que dura uno horas cruzándolas y yo veía esa multitud de gente atrapada allí usted diría pero porque si ellos pueden salir si pueden salir mientras no haya una emergencia ustedes se imaginan el momento en que por alguna razón dijeran se acabó el agua todo el mundo tiene que irse de la ciudad la gente está atrapada literalmente allí esclavos de lo que el sistema quiera hacer con ellos entonces el Sukkot que nos corresponde practicar a nosotros en esta época es particular cada uno cada persona está en unas circunstancias que tiene que comenzar a evaluar y a medir a pensar cómo puedo yo salir de Egipto de este Egipto en el que me ha tocado vivir o darse cuenta por lo menos de que usted está atrapado en ese Egipto porque mucha gente no es consciente de tal situación y déjame Miguel una cosa acerca de estar en Egipto la gente lo tiene que aprender a ver en más de una dimensión ok porque tal como nosotros somos tenemos un cuerpo interactuamos en este mundo a través de nuestro cuerpo ok y podemos transgredir la Torah y hacer el bien con nuestro cuerpo físico también tenemos una dimensión psicológica y tenemos otra dimensión espiritual si los pensamientos o sea no son físicos pueden manifestarse pero están en otra dimensión ok entonces nosotros podemos estar viviendo en Egipto y a mí me gusta llamarlo Babylon que es la sociedad el sistema en el cual vivimos controlado por mala gente de las élites las corporaciones farmacéuticas big tech banqueros etcétera todo eso es Babylon ese Egipto que del cual es muy bueno salir ok es excelente aprender a ser autosuficiente como no tener que depender que haya comida en los estantes del supermercado sino que nosotros aprendemos a cultivarla etcétera o comer plantas silvestres o lo que sea o hongos en el bosque y nos podemos salir de ese Egipto o Babilonia física pero hay algo todavía más importante más sublime ok porque el plano físico es el más denso el menor luego si va subiendo el siguiente plano es el psicológico ok ese Egipto es muchísimo más difícil salir de ese Egipto ok bueno de hecho perdón de hecho ese fue el trato de Jehová con el pueblo porque ellos salieron físicamente de Egipto pero recuerda se lo llevaron en el corazón exacto y ahí va también muy buen aporte Miguel entonces nosotros podemos salir de ese Egipto porque cualquiera puede sacar un préstamo y comprarse una tierra y irse a vivir ahí pero imagínese que luego la gente que salió de Egipto físico todavía tenía odio en su corazón ok había rebeliones peleas entre hermanos envidia ok todas estas cosas después de haber salido del Egipto físico ok entonces eso es algo que nosotros ya podemos estar trabajando bueno y no debería ser novedades algo que ya todos los que escuchan incluidos todos nosotros deberíamos haber estado trabajando ya a medida que emprendemos este camino de la Torah ok por eso Yeshua siempre pone el mandamiento más exigente si dice si tienes odio en tu corazón ya estás transgrediendo no matarás aunque se va a una dimensión todavía mayor entonces estas son cosas para tener en cuenta cuando hablamos de salir de Egipto bueno y fíjate que en eso que tú estás diciendo hay un área bien importante que es esta de la salud el tema lo hemos tocado ocasionalmente en otros programas pero nunca sobra insistir en él porque de alguna manera hemos endiozado del sistema de salud hemos confiado nuestra nuestro bienestar a las medicinas al punto de que hay mucha gente consumiendo cantidad de fármacos hoy en día para sentirse bien y resulta que esa dependencia nos convierte en esclavos porque las dependencias son esclavitud entonces vale la pena que cada uno de los oyentes que todos nosotros nos hagamos ese autoexamen de que dependo yo si usted es dependiente aún de de un buen café no no tengo nada contra el café no me saque el café Miguel me tomo un mal día pero no si si llegamos al punto de que no es que me desespero porque no tengo una taza de café en la mano bueno ya tenemos un problema de dependencia ahí y hay que cortarlo de alguna manera entonces pare por una semana de tomar café libérese de eso o de cualquier otra cosa porque la esclavitud como bien lo dijiste no es solamente en los términos físicos de estar amarrado allí con una cadena y una bola al pie sino esa dependencia que generamos de cualquier otra cosa y puede ser esto del sistema de salud o puede ser un sistema social o qué sé yo entonces este es un tiempo este tiempo de Sukkot es un regalo que Jehová nos da al igual que nos dio el Shabbat para que entremos en esa cúpula de tiempo en este caso van a ser siete días en el cual en los cuales podamos abstraernos un poco de todas estas cosas y aislarnos qué bueno fuera que todos pudiéramos salir como dije al menos uno o dos días si usted no lo puede hacer los siete días va a haber un fin de semana porque esto es de una semana siempre aunque sea ensaye y sálgase a vivir durante ese fin de semana en una tienda si no puede irse al campo bueno ármese en el jardín de su casa o en la sala de su casa algo donde usted vaya y experimente que es salir un poco entonces es una invitación porque esto de la de Sukkot va a seguir cumpliéndose en nuestras vidas necesitamos que cumpla su propósito que es enseñarnos a valorar las cosas que dependen solamente de Jehová una cosita amén yo lo creo hermano Miguel una cosita antes de pasarle la palabra a mi hermano Edwin me gusta esto que viene diciendo usted hermano Miguel Sukkot viene siendo como un entrenamiento a que tal vez a tiempos incluso más difíciles porque a pesar de que vivimos tiempos duros esto se va a poner peor hermano no es por desanimar a nadie pero el panorama bíblico nos indica de que los tiempos se van a poner aún más difíciles entonces me gusta y rescato aquella expresión y tal vez hermano la pueda compartir de que para tiempos ¿cómo es que dices tú? tiempos difíciles entonces y te paso la palabra sí te lo tengo que mandar en una impresión para poner en la habitación en la oficina que los tiempos difíciles generan hombres fuertes los tiempos fáciles generan hombres débiles y los hombres débiles luego generan tiempos difíciles o causan y los tiempos difíciles luego generan hombres fuertes y o sea cuando dices otra vez cuando dices se va a poner peor ¿peor para quién? o sea para los cristianos en Afganistán o en Siria o en Nigeria ¿entendés? gente perseguía minorías en China que mataron a cien millones esto no tiene nada que ver con la Biblia ¿entendés? la generación de los abuelos de mi mamá se escaparon de Hitler entonces esto de pensar que es algo que va a venir en el tiempo final que va a llegar en un momento y nadie sabe cuándo si es en siete años o la última línea de tiempo de las profecías de Daniel es algo que pasa en cada generación ¿entendés? porque cada generación se tiene que convertir en un hombre o una mujer de tener ese ese título entonces llevarlo con orgullo de que hicimos algo para para merecer esta existencia ¿entendés? entonces esto es algo que viene en cada generación por eso dice y Miguel mencionaba algo antes también y luego quería decir esto que dice Amalek va a hacer guerra contra los hijos de Israel en cada generación entonces tenemos que estar preparados porque va a ser en nuestra generación no piense que siempre va a ser la generación que sigue entonces hay que hacerle frente a no llorar ahora y luego lo último que quería compartir es algo en un salmo acá es una una perlita que dice se los leo primero y esto es muy difícil de ver sino en el hebreo pero mira esto aunque un ejército y también son palabras de inspiración para despedirse ahí aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo ok y esta es la palabra suca en hebreo en el día del mal y este sería el día de la tribulación ok entonces fíjense que interesante y esto es el rey David haciendo una conexión él me esconderá en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová y acá de hecho la palabra tabernáculo en esta última instancia no es suca por eso hay tanta confusión cuando se lee en español es otra palabra distinta es tabernáculo ojel entonces el primer tabernáculo es la palabra suca que es una cobertura de protección básicamente que se usaba para el sol entonces eso es como nos va a proteger incluso cuando estemos en ese tiempo ok entonces a prepararse que es un tiempo de tribulación antes en deuteronomio decía un tiempo para afligirte eso significa para hacerte humilde básicamente lo mismo que hacemos en Yom Kippur entonces todas estas son cosas que si no nos van a gustar pero son buenas para nosotros en lo que respecta a convertirnos en mejores personas en hombres fuertes en guerreros que pueden llevar el nombre de el padre con honor por donde vayamos qué palabra más linda qué reflexión más hermosa y qué forma más bonita de cerrar este programa hermano nada más para para tener el dato hermano ese salmo que nos compartiste es el salmo 34 ¿cierto? no y perdón que no dije es el salmo 27 ah el 27 ok hermosísimo quizás más hermoso sí bueno hermanos entonces creo que hemos llegado al final de este programa de reflexión acerca de de la fiesta de sucor viviéndola en nuestros días y en tiempos modernos así que espero que haya sido de bendición de edificación como lo fue para mi vida la verdad que me llevo muchas noticias aquí conmigo atesoro mucho de lo que el hermano Miguel hermanos nos han compartido muchísimas gracias hermanos de verdad por siempre traer ese corazón tan dispuesto programa programa y poder compartir estas estas perlas tan valiosas y tan tan que nos edifican ¿verdad? y Harold sí el último bonus ok para despedirse porque al mismo tiempo que mencionaba ese contraste un tiempo de tribulación ok pero un tiempo de prueba pero también el mandamiento de regocijarnos en esa fiesta ok es porque la misma razón que aparece en Zacarías y yo sé este verso lo mencionamos antes pero todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Jehová Tsevaot y a celebrar la fiesta de Sukkot en Zacarías 14 entonces este tiempo que fue de prueba también va a ser un tiempo en última instancia de celebración amén y él hará llover sobre esas naciones verdad que suban al monte de Jerusalén a adorar su nombre y a celebrar su fiesta así que bueno hermanos nuevamente muchísimas gracias Jehová les bendiga y les guarde felices fiestas del otoño para todos que todos podamos reflexionar y regocijarnos al mismo tiempo como pueblo en medio de Jehová nuestro Dios Dios de Israel nos vemos hasta la próxima Shalom Shalom ¡Gracias!